Nuestra Constitución se modifica a través de un amplio proceso de discusión popular. Cada ciudadano podrá expresar sus criterios y sugerir cambios al documento normativo. Tu opinión cuenta. La Constitución sí es un documento vital para el proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque se atempera, se ajusta a los principios elementales de la revolución, lo defiende. Y eso da garantía a la continuidad de esta revolución que ha costado tanta sangre, tanta lucha, desde nuestros antepasados. Y que merece el respeto a esa sangre, a ese sacrificio de lo que nos antecedieron. Que nosotros pongamos lo mejor de sí en cada lugar nuestro grano de arena para darle continuidad y honrar fundamentalmente a esas personas que fueron capaces de caer por lo que hoy disfrutamos y tenemos. Los debates efectivamente ahora se van a realizar con toda la población. Este es un proceso único en el mundo donde las cuestiones más elementales, más importantes del Estado, de la revolución, se llevan a una consulta popular donde cada una de las personas tiene libertad de expresión, de señalar, de aprobar o desaprobar o incluir algo que considere que le falta el documento proponerlo para que sea revisado a nivel nacional y se incorpore en caso de proceder o se desestime en caso de que no proceda. Reitero, es un proceso único en el mundo entero. Hay dos temas que yo aprecio mucho. El primero es que claramente sostiene el derecho a cada ciudadano a la educación y a la salud de manera gratuita. Eso fue algo que logró la revolución y lo sostiene claramente. Y lo otro es la posibilidad que tenemos de que en caso de agresión, el pueblo en el sentido general, todos los ciudadanos estamos autorizados por ella a defender lo que ahorita dije, tanto sudor y tanta sangre nos ha costado. Esas son las dos cosas que yo me parece importante resaltar.